¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? ¡Atención! Porque hay una profecía que recordemos que dijo Maggie la rana, que era una bruja que vivía en el bosque de los Lannister a Cersei, que podría ayudarnos a descartar a una serie de personajes que, según esta profecía, no podrían ocupar el trono de hierro. Recordemos que aquí las profecías en Juego de Tronos son muy importantes, con lo que si esta profecía se nos dijo en su día... ¡Mmm! Ya podríamos saber que quien ocupará el trono de hierro será una mujer, por lo que quedan descartados Jon Snow, Tyrion... Bueno, vamos a ver, ¿por qué sabemos esto? ¿Qué era lo que decía esta profecía? Lo que decía esta profecía, lo que le dijo esta bruja a Cersei es que ella reinaría durante un corto periodo de tiempo hasta que llegase una mujer más bella que se apoderaría de todo lo que tiene ella. Interpretemos, a ver, una mujer más bella, la belleza es relativa, por lo que nos quedamos con la idea de mujer, y además que estas mujeres son muy guapas, nos quedamos con Daenerys, con Sansa y con Arya. Yo creo que Arya no se va a hacer con el trono, porque sinceramente creo que es un personaje que apuesta más por ir en el mundo individualmente, en donde me decanto por Sansa y por Daenerys. Creo que la final, la batalla final, se jugará entre estos personajes que serán, bueno, se jugará entre muchos, pero estos serán los que tendrán el acceso a ocupar el trono de hierro. Y yo me decanto, sinceramente, viendo cómo va el rumbo de la serie por Daenerys. Pero bueno, que con esta profecía de Magui y la rana ya podemos descartar a los hombres y quedarnos solamente con las mujeres. ¿Quién creéis que ocupará el trono de hierro, chicos y chicas? ¡Qué poco queda! Apenas 160 minutos. Dadle al like si os gusta este vídeo, igual dios like y suscribíos, que estéis invitados.